Música Somewhere over the rainbow, way up high Bird's land that I have owned, once in a lullaby Somewhere over the rainbow, skies are blue Cruzamos otra vez el puente con el pasado, con las historias de vida Gracias al relato de Juan Berreta, periodista de la voz del pueblo de Tres Arroyos Que logró hace poco más de 5 años, estar mano a mano con el Papa Durante 45 minutos Y a través de una extensa cobertura, nos contó el lado más humano del Papa Luego de la pausa, escuchamos más sobre esta proeza periodística Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone A lo largo de los años, el Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego recordó a sus héroes de Malvinas a través de la sanción de las siguientes ordenanzas Ordenanza 71 del año 84 Se designa los barrios Fonavi como barrio San Martín y barrio Islas Malvinas Ordenanza 929 del año 90 Se designa Espacio Verde como Plaza Rubén Álvarez ubicada en el barrio Islas Malvinas Ordenanza 1450 del año 96 Se denomina a la calle del Balneario Marisol con el nombre de Héroes de Malvinas Ordenanza 1610 del año 98 Se autoriza a la Sociedad de Empleados de Comercio de Coronel Dorrego La colocación de una placa en memoria de Rubén Horacio Álvarez en el monolito ubicado en la plaza Islas Malvinas Ordenanza 1630 del año 98 Se reconoce a los señores Miguel Gutiérrez y Osvaldo Batista en los actos oficiales Ordenanza 1780 del año 99 Se exime del pago de las tasas de alumbrado público a los excombatientes de Malvinas En el desde el puente anterior comenzamos un viaje imaginario al pasado con destino el Vaticano Allí el miércoles 20 de mayo de 2015 a las 17 horas Un periodista de desarrollos ingresó por una puerta lateral Descargando su cámara, sus grabadores y una pesada mochila de nervios Caminó más de 100 metros e ingresó a una pequeña habitación de la residencia de Santa Marta Donde esperaría ver al Papa, sabía que se encontraría con él Pero no tenía ninguna certeza sobre si podría hablar, si solo se sacaría una foto O si podría saludarlo y realizarle una pequeña entrevista Pero bueno, para quienes no vieron lo que contamos en el capítulo pasado Juan Berreta, el periodista de La Voz del Pueblo, tuvo una muy linda sorpresa Bueno, me pasó un detector de metal, me palparon todo lo de seguridad Y me dijeron, bueno, camine por ahí Hasta el edificio donde vive Francisco Bueno, ese es el otro detalle Porque los papas, en Santa Marta El otro detalle era que los papas tenían un departamento en el mismo Vaticano En la capilla de... en la iglesia de San Pedro, digamos Como la parte de atrás, algo más... Más residencial Sí, como más lujoso, no sé qué Porque él vive ahí en Santa Marta Que es como si fuera un hotel, o sea, un edificio grande Donde está todo lleno de habitaciones Donde cuando hay reuniones de los obispos de todo el mundo, no sé qué Se alojan ahí, digamos Pero cero, digamos, no es lujoso, nada Es algo muy sencillo Él tiene ahí una... tendrá una suite, no sé Ahí hasta tanto no llegué Bueno, pasé dos controles más que me pidieron el nombre apecido Y... hasta que entré a Santa Marta Y... bueno, un guardia me llevó hasta una habitación muy chiquita ¿A mi corazón cómo estaba? Y ahí sí, ya no... Pero bueno, ahí ya estaba jugado, digo, ya no... Es como que... Ya haber entrado... Lo peor fue hasta entrar, digamos Hasta que los convencí de que yo tenía una cita con el papá Hasta ahí Después, bueno, ahora ya está, digo Que sea lo que Dios quiera Justamente Sí, claro Y bueno, me hicieron... Me dejaron solo ahí, una habitación que no sé si sería de 3x3 Que me acuerdo que tenía un televisor Pero un televisor de los viejos Eso no los plasma, sino los pantallas chatas Sino los que atrás tienen el... Sí Tenía un cuadro, un velador Y una mesita ratona Y había 4 sillones Silloncitos Y bueno, ahí estuve un rato Saqué la cámara Medí la luz, todo Y de repente abrió la puerta y entró Solo Solo, sí Solo, mano Yo estaba así, de repente hago así Y eso fue... Eso fue shockeante porque fue... La sensación... Es como que entró una estampita viviente Pero además porque estaba todo blanco El blanco, no sé si era por la iluminación de la habitación O sea, tenía como un halo de blancura Claro, un aura eso Y bueno, vio que yo Obviamente vio que yo Se achicó la garganta Sí Estaba shockeado Yo no sabía qué decirle No me salía Esto se me dice O me tira la mano Yo no sabía qué pararme ¿Qué hago? Sí, esa cosa Y que no había pensado En el momento de encontrarme con él La verdad que eso no lo había pensado nunca No es que había planeado Bueno, sí, yo voy Le beso la mano No sé qué se hace con un papagón Y no, me dio la mano Y me acuerdo que de entrada Lo que trató fue de... Como de relajarme Como de... De sacarme presión Y de sacarme... O sea, que no sea algo tan solemne Que al principio es imposible Porque no deja de ser el papa Es argentino Esto es lo que vos quieras Pero bueno, es el papa Y bueno, eso te vino Para lo que vos pensabas hacer ¿No era una charla? Claro, bueno Ahí vino la segunda Me dice Bueno, tenemos... Mira el reloj así Y dice Bueno, tenemos Poco menos de una hora Y porque me acuerdo que él Recibía después Tenía al embajador de México Me dice Digo, bueno Y bueno, y se sentó Y... Claro, yo todo esto Para mí era como que estaba en el espacio Yo me salía todo en cámara lenta Sobre todo me dijo Una hora Digo, una hora con el papa Si uno piensa que Por ejemplo El presidente de Macri Claro, había estado 20 minutos Y Cristina después Tuvo 40 40, claro Pero bueno De las dos Tuvo más o menos Sí, yo en total Estuve... En total fue 45 minutos Me preguntó para... Si la nota era escrita O sea, si era para un medio escrito O si yo iba a grabar Si iba a salir televisada Y me dice Ah, vos sos el de Tres Arroyo Yo, bueno, recordé un poco la historia Que ahí me dice Que no se acordaba Que de mi tía No se acordaba nada Y que había decidido Que a él no le gustaba la prensa No le gustaba dar entrevistas Pero que había... Que había... Había decidido darme la nota Porque veía que la carta El mail... Él decía la carta En realidad fue un mail No fue una carta Pero estaba escrita Con mucha sencillez Con mucha humildad Y que era un pedido como muy... Así como del corazón Y bueno Y lo único que me acuerdo Medio intimidante No intimidante Sino como que se puso Me dice Lo único que te pido Es que me juegues limpio O no me juegues sucio No, que me juegues limpio Es decir Me dice Lo que hablemos acá Salga como lo hablamos acá Y yo, sí, por favor Y ahí Entonces ahí me pregunta ¿Esto es solamente escrito? O sea, vos lo transcribís Vos lo grabás Y lo escuchás vos Sí Entonces me dice Yo me voy a tomar Algunas licencias En mi vocabulario Que no... Que vos, por favor Vos corregilas Y editalas Y un par de palabras Que no las voy a poner Por una cuestión De compromiso con él Pero nada Nada que dice malas palabras Pero términos Que en la boca de un papa Sí Términos o expresiones Algunas muy argentinas Digamos Y bueno Y ahí Largamos Y ahí empezamos a hablar Y yo ahí Ya después Ya me relajé O sea Él te lleva a eso O sea En un momento Era una charla Como si fuéramos Ahora nosotros dos En cierta forma Tu forma de hacer periodismo Era así Total No intimidad a nadie Claro Uno está acostumbrado A hacer capas notas Con personajes Acá en Tres Arroyos Gente sencilla Y que te habla De igual y igual O sea La entrevista Corrió por los mismos carriles Que puede haber sido Con un almacenero Acá en Tres Arroyos Lo mismo Salvando las distancias De que era el papa Pero En un momento Es como que perdés El Creo que hasta Lo tutié En algún momento O sea Vecinos Aunemos todos los esfuerzos Para luchar contra el coronavirus Por eso ahora Cada vez que salgamos a la calle Usemos el barbijo o tapaboca Es muy importante Que lo tengamos en cuenta Usemos barbijo Municipalidad De Cornel Dorrego Estas en Tres Arroyos Chau. ¿A qué le tiene miedo? En general no tengo miedo, soy más bien temerario, me mando sin medir consecuencias. Eso a veces me da dolores de cabeza porque ahí se me va una palabra de más. En cuanto a los atentados, yo estoy en manos de Dios. Y en mi oración le hablé al Señor y le dije, mira, si eso tiene que ser que sea, solamente te pido una gracia, que no me duela. Porque soy cobarde al dolor físico. El dolor moral lo aguanto, pero el físico no. Soy muy cobarde en eso. No es que le tenga miedo a una inyección, pero prefiero no tener problemas con el dolor físico. Soy muy intolerante. Lo asumo como algo que me quedó de la operación de pulmón que me realizaron cuando tenía 19 años. Continuamos con la trastienda de la nota de un periodista de la Voz del Pueblo, al Papa Francisco. Ocurrida en mayo del 2015, cuando el Papa estaba en la cresta de la ola en popularidad. Y como anécdota sí, otra que me quedó fue que en un momento me pidió, me dice, te voy a contar algo que no quiero que esté, que es entre nosotros dos, no quiero que sea publicado ni nada. Se disparó a raíz de una pregunta mía que yo le había preguntado si alguna vez no se preguntaba o no se cuestionaba lo difícil que era ser Papa, como del lado de lo espiritual y de la gestión de lo que significa ser un Papa. Y me acuerdo que me di, entonces digo, bueno, apague el grabador. Y me dice, no, 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 vos no lo vas a publicar esto. Digo, no, obvio que no. Y me dice, bueno, no, no lo apague. Bueno, y me contó algo que quedó ahí entre nosotros dos. Pero digo que... Confianza, ¿no? Claro, yo no sé si te pone a prueba, bueno, qué sé yo. Y bueno, así llegamos hasta que en un momento yo tenía ganas de seguir, o sea, que terminé la nota y ponerme a hablar. De hecho, apagué, no, el grabador no lo apagué nunca, al revés. Pero como la nota se diluyó, digamos, empezamos a hablar, me empezó a preguntar por Tres Arroyos, que él tenía un familiar en algún momento que había verañado en Claromecó. Me llegó a preguntar, me acuerdo, hasta el precio del litro de nafta en ese momento. Bueno. Si no tenía una persona que le interesa... Claro, porque él decía, y cómo de un diario tan chiquito te logra mandar a Europa. Y bueno, ahí surgió, que yo me acuerdo que era más barato el vuelo de Polonia a Roma, el costo que la nafta de Tres Arroyos a Ezeiza. Bueno, hasta que, bueno, en un momento yo decía, bueno, pues están esperando no sé qué. Y yo le había hecho foto, ah, yo le pedí sacarse la foto con la tapa falsa que le había traído, que me acuerdo que él me pide si se la podía quedar. Bueno, sí, yo había llevado dos, obviamente, se quedó las dos. Le di el libro, le llevé unos rosarios para que bendijiese, bendiciera, bendiciera. Para que bendiga. Para que bendiga. Y bueno, yo ya daba todo por ser... Me senté, me empecé a guardar, como a guardar la cámara de fotos, y me dice, ¿vos no te querés sacar una foto conmigo? Le digo, sí, Francisco, sí. Le digo, me había olvidado. Me dice, bueno, espera. Entonces abrió la puerta, se asomó y chifló, literalmente. Sí, no así, pero hizo... Y trajo un guardia para que nos sacara la foto. Porque esa fue otra cosa que me llamó la atención. Estuvimos los dos solos, no había... Supongo que tendrá cámara de seguridad ahí, pero no había... No hubo nadie, ningún agente de seguridad, nada, controlando la situación. Entonces vinieron, nos sacó la foto y... Bueno, y me acompañó, no solo me acompañó hasta la puerta, sino que salió del edificio conmigo. Sí, como si fuera un... Como si fuera un niño, que te acompaña. Y que yo siempre... Me acuerdo que no le di un abrazo cuando nos despedimos, que eso me quedó... Que no sé, o sea, yo ahí sí hice esto, estaba tonto de lo que... Sí, sí. Entonces le di la mano, me acuerdo que me dio la mano, me hizo así, y a mí me quedé con las ganas, sí. Pero después, cuando me estaba yendo, es como que reaccioné. Y nada, ahí cuando salí de ahí, hasta que caminé, salí del Vaticano que era un despelote de gente porque estaban todos visitando la plaza, no sé qué. Yo ahí sentía que estaba caminando en el aire. La verdad, no, es una sensación que nunca había experimentado en mi vida. Como que algo me había pasado, algo surrealista, sí. En Argentina. No, el rebote que tuvo fue por la publicación de acá en La Voz del Pueblo y porque lo levantó la agencia DIV, que se la pasó a la agencia N.A., que ya no existe más. Y eso salió en los medios nacionales, entonces salió en todo noticias, en crónica, después levantó, bueno, al otro fin de semana la levantó Clarín, dio casi toda la nota también. y la nación no me acuerdo. O sea, cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Y no revuelvo en alguna frase, por ejemplo, en Italia, recuerdo que era una de las frases que leía solamente el medio de la República, lo que era. Sí, sí, porque ahora no me acuerdo que era así, sí, sí, porque no me acuerdo si era oficialista o que el otro no sé qué. Y lo otro justo que se había dado que en la audiencia pública que dio ese día a la mañana había dicho que de vez en cuando venía bien darle un chirlo a los chicos, a los chiquitos. Que yo eso se lo repregunté en la nota y eso tuvo mucha repercusión. Claro, ahí tomás conciencia de que es el Papa. Entonces, si el Papa dice que está bien darle un chirlo, saldrán, salen de todo, hay gente de todo el mundo, unos que dicen que sí, que tiene razón, otros que dicen que no, que cómo el Papa va a decir eso. Y bueno, después me pasó cosas que me llamaban, él visitaba, creo que era un mes o dos meses después, iba a Venezuela y me llaman de un canal de entrevistas de Venezuela para que yo le pasara el teléfono o para que yo le podía concertar una entrevista con el Papa. Digo, no, yo soy un periodista de tres arroyos. Y me llamaron también, me escribieron de Estados Unidos, de una revista de Estados Unidos también para contactar. O sea, quedó como que yo tenía un acceso ilimitado al Papa. A su lado, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, todo esto, con el paso del tiempo, es como que uno lo dimensiona más porque es... Los chirlos de cuarto grado. Yo estaba en la preadolescencia, tenía unos 10 o 11 años y la maestra no recuerdo qué dijo y yo largué un término que no correspondía. Y me escuchó. Cuando salimos al recreo me dijo, eso no se dice, así que te voy a mandar una nota para que venga tu mamá mañana. Mi mamá fue, la maestra salió del aula y me mandaron a llamar. Mi mamá muy tranquila me comentó, lo que le dijiste a la maestra no se dice, ella trabaja para enseñarte, para hacerte hombre, así que pedíle perdón. Le pedí perdón a la maestra, me dio un beso y me dijo que volviera al aula. Y un poco dije, bueno, ya está, la pasé. Pero ese fue el primer capítulo. El segundo fue cuando llegué a mi casa. Ay, sí, cobre lindo. Y es verdad, hoy día los métodos de castigo a los chicos cambiaron. Hay otra sensibilidad. En aquella época te daban dos cachetazos y listo. Siempre digo, nunca le den un cachetazo en la cara a un chico porque la cara es sagrada. Pero dos o tres palmaditas en el traste, viste, a veces no viene mal. Eso mismo lo dije en la audiencia una vez y algunos países me criticaron. Son países que tienen leyes de protección al menor muy estrictas. El papá no puede decir eso. Pero curiosamente, esos países, que incluso castigan al padre o a la madre que le pega al menor, tienen leyes que les permiten matar a los chicos antes de que nazcan. Esas son las contradicciones que vivimos ahora. Pero yo tampoco tenía dimensión. Cuando hice la nota no me imaginaba que iba a tener semejante repercusión. Es como que yo tampoco dimensionaba lo que significa el Papa para el mundo. Si no es el hombre más poderoso, está entre los tres más poderosos de la Tierra. No se iba a escuchar. Exactamente. Y bueno, me regaló un rosario, bendecido por él. Que también, que eso fue otra cosa, que me lo trajo en un sobre todo arrugado. Claro, se ve como que lo tenía en la mesita de luz. Bueno, esas cosas, esos gestos de alguien sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo se necesita una remera, tela o pañuelo viejo, papel absorbente, tipo servilleta o tisú, y dos banditas elásticas. Cortá un cuadrado de 40 por 40 centímetros. Estíralo sobre la mesa y poné como filtro el papel absorbente en el centro. Plegá la parte superior y la inferior hacia el medio, y volvé a doblarlas nuevamente de afuera hacia adentro. Coloca una bandita elástica en cada extremo y plegálos hacia adentro. Colócalo sobre tu rostro y estará listo para usarlo. Cuidarte es cuidarnos. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Volvemos a escuchar a Juan Berreta, el periodista de la Voz del Pueblo, que pintó con su pluma, como también a través de este relato, el lado humano del Papa Francisco. Nos contó cómo actuó íntimamente, pero también, al mismo tiempo, nos cuenta cómo entiende al periodismo y cómo es su forma de hacer entrevistas. Vos entrevistaste, te preguntaste cosas sencillas, más allá de todo el contexto que habla un poco mucho él, ¿qué fue lo que me haces? ¿Llamó la atención? ¿Recuerdas algo de la televisión? Bueno, sí, claro, porque había todos como mitos, como que él veía fútbol por televisión, que veía San Lorenzo, y él había hecho, ahora no me acuerdo en qué año fue, creo que fue en el 90. Contó que hizo una promesa, que no dijo cuál era la promesa, pero que había prometido no ver televisión, y que desde el 90 no veía televisión. O sea, no vio a San Lorenzo, no es que lo vio salir campeón. Lo que sí decía en lo que es el fútbol, es que tenía uno de sus guardias que lo cuidaban, le pasaba, al otro día que jugaba a San Lorenzo, le pasaba cómo había salido y los goles. Pero que no, que ver un partido de fútbol, sí lo había visto jugar a Messi por un partido que hicieron en Roma, que él fue, que era, claro, que era algo a beneficio, no sé, me acuerdo si era de UNICEF, o de, pero, no, lo otro que te contaba, o sea, que necesitaba dormir la siesta, o sea, hay cosas que, claro, bueno, es el Papa, pero es un ser humano, o sea, o que extrañaba cómo es pizza, pero cómo es pizza en una pizzería, ¿no? Porque el delivery en el Vaticano obviamente tenía, o sea, el pide una pizza y la lleva. Que extrañaba, que una vez quiso, intentó hacerlo, de salir a la noche medio de incógnito, y que no, a las dos cuadras lo reconocieron, que fue un despelote, tuvo que volver a ver, bueno. Claro, él sí andaba mucho en la calle, al menos en sus primeras épocas, porque él, más que nada, su acción pastoral estaba en las villas, era un cura, digamos, de pueblo. Claro, porque, bueno, él es de la congregación, es jesuita, y mi tía trabajaba con los jesuitas. Entonces, no sé, se juntaban una vez por semana en la catedral, y ahí definían acciones, o sea, hoy vamos a tal barrio, bueno. Ese había sido el punto de contacto. Y, bueno, y acá, ya no sé, pasaron cinco años. Y, bueno, y acá, ya no sé, pasaron cinco años. Siempre las cosas que me encantan de tu forma de escribir es que lo contás y describís de una manera muy... Es como que uno está en la piel del protagonista, lo conoce tal cual, y siempre la descripción, ¿no? Lo más llano posible, digamos. Eso, bueno, es algo que aprendí en OLEM. De escribir cómo hablamos, o sea, correctamente, digamos, ¿no? Pero no usar palabras que no usamos cuando hablamos generalmente, no sé, ahora no se me ocurre ningún término, pero muchas veces vos leés textos que están, no sé, en vez de dijo o aseguró ponen espetó. Claro, claro, y vos cuando decís, vino así, vino mi hijo y me espetó, no sé, digamos, hacer algo llano y que se entienda, que sea un lenguaje accesible. Y sí, lo otro es contar los detalles, eso de eso, me acuerdo que la nota del Papa lo que disfruté fue contar toda la parte de atrás de la nota, porque es como una manera de transmitir lo que te pasó. Si bien vos utilizás mucho la descripción y en cierta forma hacés jugar a los lectores, no es muy común que los periodistas hablan en primera persona, ¿no? Porque es una historia de vida dentro de la entrevista. Sí, de hecho en las escuelas de periodismo te dicen que no hay que escribir en primera persona, bueno, eso igual ha cambiado un poco. Esta situación daba como para hacerlo porque era, creo que era la manera de compartir lo que decías vos antes, que el que lo lee más o menos se sienta o se descuenta, claro, porque lo que me pasó a mí te hubiera pasado a vos o le hubiera pasado a Juan Pérez, estando en esa situación, digamos, que es una situación muy atípica y muy como una situación extrema. De hecho, lo que vos decías antes, yo sé que sea una nota, nunca más voy a hacer una nota a ese nivel, por más que llegue a, no sé, otra vez al Papa, ponerle, bueno, es totalmente una utopía, pero ya está, digamos, algo así. De hecho me costó, te diría que después de varios meses como que... La motivación. Sí, pero no la motivación porque uno, que te crees, sino porque fue tan fuerte lo... Fue todo el viaje, además, o sea, fueron 15 días que... Claro, por eso, fue todo un combo demasiado que... Después es difícil encontrar que te generen esas cosas, pero no, es una experiencia inolvidable, obviamente. Bueno, Juan, muchas gracias por el tiempo y, bueno, o sea, nos vamos a continuar viendo. Gracias por disfrutar, permitiéndonos disfrutar de tus notas y, bueno, vamos a seguir leyéndote en el diario. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Igualmente, feliz día para todos los periodistas. De esta manera cerramos la segunda parte de la nota con Juan Berreta, periodista nacido en Buenos Aires, que trabajó en el diario deportivo Olé durante seis años y que, desde hace más de 15, trabaja en la voz del pueblo de Tres Arroyos. Y quien, a pocas horas del día, al periodista, nos permitió cruzar el puente y conocer un poco más en profundidad al Papa Francisco y a los entretelones de la tarea periodística. Nos vemos el próximo sábado con Somos Oriente y el miércoles que viene cruzamos otra vez el puente que nos une con el pasado. Chau, gracias por su compañía. Ya está disponible el sistema online de tazas municipales. Ingresá a www.tazas.dorrego.gov.ar y allí podrás seleccionar la taza, ingresar la identificación de la misma y en el botón consultar podrás optar por ver o descargar la taza o bien adherir para recibirla por correo electrónico. Sistema online de tazas. Municipalidad de Coronel Dorrego. Auspició este programa. Transporte Diego, de Diego Bertone. A lo largo de los años, el Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego recordó a sus héroes de Malvinas a través de la sanción de las siguientes ordenanzas. Ordenanza 1930 del año 2000. Se reconoce al señor Omar Santiago Cisneros como uno de los 323 héroes del Belgrano. Ordenanza 2315 del año 2004. Se dispone la construcción de un monolito en recordación a las 323 víctimas del crucero general Belgrano en la plaza Islas Malvinas. Ordenanza 2449 del año 2005. Se establece la colocación de una referencia histórica en el frente de la vivienda donde habitara Omar Santiago Cisneros, ubicada en la calle Ramos Ojeda y Dinamarca. Ordenanza 3168 del año 2011. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a construir un monumento en homenaje a los caídos en Malvinas, proyecto elaborado por la Dirección de Obras Públicas Municipal. Ordenanza 3561 del año 2016. Se impone el nombre de Excombatientes de Malvinas a la calle sin nombre, ubicada entre Juan Bautista Alberdi y Belgrano de la localidad de Oriente. Fugas, pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugas porque es hermosa.